Y este es mi cuarto principal, el cuarto que amo y que me encanta además porque la cama siempre me gusta tenerla así gigante, gigante de dos por dos para poderme tirar ahí a todas mis anchas, dormir cómodamente. Se siguen los colores básicos, por ejemplo en la sala predomina el negro, el plateado como ya lo vimos y en los cuartos son el café oscuro, el beige y un toquecito de rojo. Mi cama está acompañada de un cuadro que me regaló mi mamá y detallitos rojitos muy bonitos, unas rosas que siempre pues me dan así como ese estilo de romanticismo. Este es mi cuarto, aquí me encanta dormir, me encanta también pasar horas con mi familia y bueno el espacio es muy amplio, tiene una ventana muy amplia que deja ver la ciudad y además que es muy ventilado, entra muy buen viento a toda hora del día. Gracias. 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 Gracias.